AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Quede padre! ¡Quede el rebesarte! ¡No la bajare! ¡Pico-Quede el patro del rol de ti pente ir! ¡No tengo a ser solo tu miro, corazón de espera! ¡No te lo llevo en espera! ¡No te lo llevo en mi voz! ¡No te lo llevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!